El contexto, la situación específica, el momento en el que tiene lugar el feedback, son aspectos muy importantes para que la conversación de feedback que vamos a realizar sirva para algo. No es lo mismo, por ejemplo, en relaciones profesionales, cuando tu jefe te ha convocado con el tiempo suficiente o cuando tu jefe solventa ese supuesto feedback con una conversación con ciertas prisas o en un sitio donde no es el adecuado. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el contexto donde sucede la conversación es muy importante. A partir de ello es recomendable que cuides los siguientes aspectos del contexto en el cual va a tener lugar el feedback. Por ejemplo, el espacio físico, si es el adecuado, si tenemos el tiempo necesario para aportar el feedback o si lo conocemos ambas partes y podemos adaptar nuestra conversación a los 10, a los 12, a los 8 minutos de los que dispongamos. Tratar de eliminar lo máximo posible los ruidos y las interrupciones. Cuidar en la medida de lo posible que estemos trabajando, que estemos conversando con una temperatura adecuada. Quitarle importancia a acontecimientos recientes que puedan distorsionar de alguna manera ese feedback que estamos aportando. Pues imaginaos cuando lo que estamos haciendo es dar feedback a un deportista que ha tenido un error importante 15 o 20 minutos antes de que vayamos a proveer ese feedback, tendremos que hacerle ver que ese detalle o ese acontecimiento especial no es el motivo ni es lo que va a monopolizar nuestra conversación, sino que nuestra visión para poder dar feedback es más amplia, es más rica. Tener en cuenta que el momento del feedback encaja en la agenda de los dos interlocutores, no solamente en uno de ellos y considerar también si ese momento, por ejemplo, la situación emocional en la cual se halla esa persona a la cual le vamos a dar feedback es la más adecuada para ser ese justo el momento en el cual tenemos que aportar el feedback o lo podemos dejar para un momento en el cual la persona esté más tranquila, más pausada o menos cansada. Ten en cuenta una cosa, siempre es mejor ceñirnos al tiempo del cual disponemos y hacer un feedback que sea consistente, que sea claro y que haya tenido un planteamiento y unas conclusiones claras a empezar a aportar feedback y no cerrar de la forma adecuada. En resumen, ten en cuenta el contexto y trata siempre de sacar resultados específicos de cualquier conversación de feedback que tengas. Gracias. 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 Gracias.